Yo veo una pedaza desde el 2016 que ha estado operando, ha estado operando sobre tu ministerio y te dice Dios Dice el Señor que no es el final, dice el Señor que no es el final, no es el final, que luego no es el final Yo veo una pedaza desde el 2016 que ha estado operando, que luego no es el final, que luego no es el final, que luego no es el final Dice el Señor que no es el final, que luego no es el final, que luego no es el final Voy a apagarte a ti la virtud que no tendrá el fuego que te puso dentro de ti que apagara Abazón, a mi Masaya, una amenaza desde el mismo infierno que no voy a acabar con él Ya no será hombre de Dios, ya no tendrá la opción, ya no tendrá el poder Lo voy a sentar, lo voy a acostar, voy a traer pereza sobre su vida Ya no va a poder, ministrar como ministraba, pero que dice hoy tu papá el que te llamó Abazón Porque no fue que tú te inventaste y dijiste yo soy predicador No fue que tú te inventaste y dijiste ay no yo soy de la angelita porque soy lindo Fue un proceso que Dios metió tu vida, fue un proceso que Dios metió tu vida Y aquí derrotó, el diablo quiso amenazar, pero Dios te bendice Ministro te dice tu papá que no es el final Llama a la vacata, a la masa, te dice tu papá que no es el final Si es por oro, oro y plata, dice tu papá yo te bendigo Escúchame lo que te dice tu papá Si es por oro, oro y plata, yo te bendigo Mío es el oro y mío es la plata y a mi hijo nadie lo va a detener ¿A qué hay que hacer? ¿A qué hay que hacer? Dame a hacer, dame, dame a hacer Yo no te voy a olvidar, tú fuiste un hijo, yo voy a activar la unción Nadie Yo no me voy a olvidar, ella fue un hijo, yo voy a activar ahora la unción Que el diablo quiso pagar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este es la suma de aquí Este es la suma de aquí Este es la suma de ahí Este hombre ha tenido que pelear Ha tenido que enfrentar situaciones El diablo declaró una maldición Mi alma la abrió Pero la puerta del cielo no se cerrará Padre, tú lo conquiste Y con este aceite Esta unción se arriba Tu hijo espíritu te decía no eres el mismo Paso, dar y vas a ella Pero viene el espíritu de Dios Y no da tu casa, y no da tu vida Y no da tu vida Dios lo une, Dios lo une más Ahora Dios lo une más Dios lo une más Dios lo une más Tu tierra va a dar fruto Tu tierra va a dar fruto Tu admisión tendrá fruto Y te regocijará Y predicará Y predicará por 21 Y predicará por 21 De lo que Dios va a hacer en tu vida En tu casa ¿Hasta qué hora es tu hermano? Hasta que el espíritu de Dios Hasta que el espíritu de Dios Hoy es una tarde de conquistador Yo no lo conquistador hermano Pero hoy es una tarde para ti Gloria a Dios, usted conquistador Hoy es una tarde para nosotros Alabamos a Dios Que el diablo creía Que no íbamos a fingir Porque el de la vez del 2017 No lo mismo Hoy no conquistamos Hoy no conquistamos Hoy mira, por todas Hay promesas que Dios no la va a traer No porque tanto la venida hay promesas Que Dios no la va a traer Que hay que conquistarlas Mire, mire Hay promesas que hay que conquistarlas Alabamos a Dios Y hoy yo la conquisto En el nombre de Jesús Gracias Señor Señor bendigo esta casa Bendigo los líderes de esta casa En el nombre de Jesucristo Bendigo la pastora Gracias por lo que tu haces En el nombre de Jesucristo A la santa Dios Pero yo siento una unción tan fuerte Que esta levantando gente en su casa Que no están aquí Que se dan levantado y renovado por el Espíritu de Dios Y se van a meter un espíritu de conquista De buscar y rebuscar De buscar y rebuscar La cosa que Dios tiene Para esta casa La cosa que Dios tiene Para tu vida Para consigo Para tu familia Amén 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 Lo hace Valor lo hace Cierna lo hace Pastora lo hace Homero lo hace Yo nada puedo hacer Lo hace todo Gracias Señor te doy Dama levanta su mano Gracias Señor Gracias Gracias En el nombre de Jesús Gracias 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 Hay dos manos Dosadas en tus ojos Gracias Señor Gracias Gracias Te ha costado el favor terrenal Pero dice Dios El favor del cielo Está en tu disposición Gracias Gracias Amas Amas El Señor El Señor me dice Que no es una mujer Media peligrosa Era media peligrosa Porque pudo hacer A todos los que querían Era media peligrosa Porque tú sí sabes En qué guerrero peleas Y aquí no hay que contar No hay que contar De nada Tú sabes Con lo que peleas Y todo el que pelea Y corre en esta carrera Tiene los beneficios Tiene los beneficios Del sí Y le he reservado A la corona Y dice Y dice Y al que venciere Él le dará poder Del árbol de la vida Amas Sana Y bacana Prepárate mujer Porque Dios Hace cosas maravillosas En tu vida Mira veo Regados de Dios Que llegan a tu casa Hay regados de Dios Que llegan a tu casa Dios sufre La canasta De tu casa No está desamparado No está desamparado Y en el todile Le debimos Como que quiso Hacer una mueca Contigo Y tú te empanaste Y me dijiste Vení Porque eres una mejora Eres una guerrera Eres una guerrera No te menosprecie Eres una mujer Eres una mujer de Dios No te menosprecie Eres una mujer de Dios Levante su mano Padre Gracias Gracias Aleluya Todos los que han pasado aquí Los provocaste Tú Señor Yo ni sabía Lo que iba a pasar aquí Pero a ti te placer Algo el Dios Señor Me olía Que iba a pasar aquí Y tú lo hiciste Toda la gloria es tuya Le pico a cada persona Que está aquí presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!